Toledo encarcelado. El expresidente peruano Alejandro Toledo, extraditado de Estados Unidos, está a la espera de juicio por cargos de corrupción. Tras una audiencia preliminar este domingo, ingresó en el penal limeño de Barbadillo, donde están también los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. De 77 años, fue presidente de Perú entre 2001 y 2006. Está acusado de blanqueo de dinero en relación con contratos de servicios públicos. Su abogado argumentó que sufre cáncer, pero la solicitud de arresto domiciliario fue denegada. Se espera que el juicio no comience hasta dentro de año y medio.